Que hoy los peritos de Puebla son los campeones de la salida en el rey Se acerca esta copa al gobernador del estado Quien creyó desde el minuto cero en que los peritos de Puebla Siempre iban a ser los ganadores de esta gran copa Muchas felicidades, una porra de que no creen Que se suya fuerte, todos y todos los gobernadores ¡Al oído! ¡Al oído! ¡Al oído! ¡Al oído! ¡Al oído! ¡Al oído! ¡Al cuarto de 3! ¡1, 2, 3, 1, ¡1! ¡Que momento hay! Así es el movimiento del gobierno del estado, el movimiento de esta copa Le han entregado de manera simbólica a los pericos esta copa, porque deben saber que el gobernador del estado, desde el instante que supo que los pericos, iban a ser ganadores nuevos y apoyarlos. Así es que gracias al gobernador de parte de los pericos por este apoyo tan importante. Ahí está, se está levantando la copa de China, temática de equipos pericos, como los campeones, como las homólogas, como los máximos ganadores, en esta liga equipada del estado, Daniel Turis, ¡Viva el Pueblo!